Gracias, señor presidente encargado. Me encanta verle en esa posición. Señoras y señores legisladores, y a los que no les gusta, también. Muchas gracias, señor legislador. Siga, por favor. La ley que se presenta hoy, proyecto de la Comisión de Desarrollo Económico, Ley de Eficiencia Energética, trae al país una reforma importante en los viejos conceptos que hemos venido manejando de la energía, del uso de la energía y de la contaminación. Y era hora, señor presidente, señores legisladores, que en esta Asamblea Nacional se presente un proyecto innovador que traiga beneficios al ambiente, al país, a la comunidad, a la industria y al desarrollo. ¿Cómo no abrazar un proyecto de esta naturaleza que permita bajar los costos de producción y ser más eficientes? ¿Cómo no abrazar un proyecto de esta naturaleza que permita a las familias también beneficiarse de todas estas mejoras y tener mejor energía, más energía y a menos costos? ¿Y cómo no apostar al planeta? ¿Cómo no apostar al Ecuador para evitar la contaminación? De eso se trata este proyecto. Y es fundamental, es fundamental que esta ley se apruebe. Pero tiene que aprobarse esta ley, señor presidente y señor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, tiene que aprobarse esta ley con incentivos económicos a los usuarios, a los industriales, porque ellos son los primeros que van a hacer el gran esfuerzo de mejorar las energías, de utilizar nuevos motores, motores modernos que ya no consumen tanta energía, que usan menos amperaje y que van a utilizar nuevas energías. Y entonces, si hoy consumo, y voy a poner ejemplo, mil kilovatios de energía y con las mejoras y la eficiencia y el esfuerzo y la inversión que hay que hacer, porque hay que hacer una inversión económica. Yo bajo el consumo a 500, ¿a quién le estoy favoreciendo? Al Ecuador, al mundo y a la empresa. Y por lo tanto, tenemos que establecer los bonos verdes o los bonos blancos que se denominan en otros países, para que todas las industrias, las empresas, las familias que hagan este esfuerzo de innovar, de cambiar, de renovar, de invertir, se beneficien económicamente también por parte de este fondo que va a generar y va a permitir que se hagan estos cambios y estas nuevas inversiones. ¿Cómo no apostar que en el año 2025, en el Ecuador, el transporte público sea eléctrico? Miren ustedes lo importante que esta Asamblea Nacional dé una voz al país de un cambio de tecnología, de una innovación profunda, porque ¿quién es el mayor contaminante? No es la industria, curiosamente no es la industria, es el transporte público el mayor contaminante. ¿Quién es el que más recibe subsidio de combustibles, de diésel? El transporte público. 63% del subsidio de los combustibles, del diésel, lo recibe el transporte público. Casi 1.500 millones de dólares. Y entonces, si en el año 2025, el Ecuador cambia, ahí sí cambia, cambia radicalmente, y el transporte público se vuelve eléctrico, haciendo que los buses viejos, antiguos, vayan a una chatarrización para poder financiar los nuevos proyectos, con tasas y créditos interesantes de desarrollo económico, para que todos los transportistas tengan acceso a las nuevas tecnologías. Vamos a generar tal beneficio al país, que les voy a recibir en tres aspectos fundamentales. Primero, se termina el subsidio de los combustibles al transporte público. El Estado ahorraría 1.500 millones de dólares, hoy cuando estamos, y todos sabemos, en la grave situación económica. Segundo, lo más importante, dejamos de contaminar el ambiente. Se termina la contaminación. Es decir, le estamos haciendo un gran beneficio al país, a las familias, a la naturaleza y a la economía. Ese es el beneficio de pasar una ley de esta naturaleza. Señor Presidente, señores legisladores, qué importante es que empecemos en el Ecuador a hablar de estos temas. ¿Por qué? Y la pregunta que nos hacemos y nos hacíamos en la Comisión también era, por ejemplo, por qué en el Ecuador no se utilizan energías alternativas, con toda la naturaleza tan espectacular que tiene este país, cordilleras, montañas, costa, oriente, vientos, sol, todo el año. Aquí no hay proyectos de energía solar. No hay proyectos de energía solar. Cuando uno va a esos países en Europa que tienen apenas seis meses al año luz y seis meses pasan bajo nieve, no tienen luz. Vemos en los techos de las casas los paneles solares. ¿Para qué? Para captar la energía eléctrica, para no captar la energía general, para hacer autosuficientes y para también vender la energía y los excedentes al servicio público. Eso es contribuir al desarrollo con energías limpias. Aquí, especialmente en la sierra, Quito, la mitad del mundo, estamos con los rayos perpendiculares del sol. ¿Y dónde están los proyectos de energía solar? ¿Dónde están las casas con paneles de energía solar? No hay. Hay muy poco, poquísimo. Esto es a lo que tenemos que ir. Por eso es importantísimo, porque esto implica una inversión. generar los incentivos a través de los bonos blancos para que la industria, las familias, se hagan beneficiarios de esto y también para que vayamos a ese transporte eléctrico en el 2025 para que también se beneficie el Estado, la sociedad y el medio ambiente. El Ecuador, el Estado ecuatoriano, es el dueño de la energía eléctrica. Los proyectos hidroeléctricos que se han desarrollado en el país en los últimos años han permitido que el Ecuador tenga un excedente de energía eléctrica el día de hoy. El Ecuador exporta energía eléctrica. Sin embargo, no hemos sido lo suficientemente creativos para resolver el problema de los subsidios. Y me voy a referir a uno que es delicado, que ningún gobierno lo quiere tocar. ¿Pero qué hay que tocarlo? Yo en este proyecto de energía yo lo quiero tocar abiertamente. El subsidio del gas. Ah, no. Si se toca el precio del gas, se cae el gobierno. Así es. Porque es muy delicado, porque es muy sensible, porque es social. Pero si el Estado es el dueño de la energía, yo lo planteé hace un año, y hoy lo reitero aquí en esta asamblea, si el Estado es el dueño de la energía, ¿por qué entonces a las familias que pagan hasta 20 o 30 dólares de luz le dejamos de cobrar la luz? El Estado lo puede hacer. ¿Para qué? Para tener un subsidio cruzado, para mejorar el precio del gas, para terminar con el contrabando, para terminar con esto que no se ha podido corregir en la economía, para poderlo hacer bien hecho, porque sí se puede seguir subsidiando el gas a través de la energía eléctrica que es dueño del Estado a las familias más pobres del Ecuador. Pero hay que saber hacerlo, y para eso hay que tener iniciativas, y para eso hay que tener creatividad, y lamentablemente no se ha podido corregir un problema gravísimo que tenemos en el Ecuador, a pesar de que el Estado es el dueño de la energía. Y entonces ahí sí... Le queda un minuto, señor legislador. Gracias, presidente. Concluyo. Ahí sí vamos a empezar a corregir lo que se tiene que corregir con proyectos como este, con los buses eléctricos, con un subsidio cruzado para los más pobres, que no les vamos a cobrar la tarifa eléctrica, y que nos permitirá dirigir un subsidio especial para cambiar con el subsidio del gas, por energía, por mejor energía. Señor presidente, señores legisladores, a esto tenemos que ir en el Ecuador. Estos son los cambios que están en el mundo, y el Ecuador no puede seguir de espaldas al mundo. El Ecuador tiene que ser parte del mundo. Señor presidente, señoras y señores legisladores. Gracias. Gracias. Gracias.